Hoy el consultorio de Quiero Verde se traslada a tu casa Y hoy voy a lo de Paula, que tiene unos problemas con la Santarrita, Jazmín del Cabo Así que vamos a ver qué onda Campanita Buenas, ¿cómo andas? ¿Qué tal? A meterme un poco en tu casa, permiso Qué lindo, mirá Ahí está la campana Un patiecito Miren lo que es ese color de ahí Yo cuando me mandaste las fotos, creo que elegí venir acá por el color de la pared Una barra ¿Qué tal? ¿Qué tomás, por ejemplo? ¿Qué tal? Martín Martín Con las plantas acá de fondo, que ahora vamos a ir a abarlas ¿Te parece? Dale Y acá nos encontramos con una Santarrita O lo que queda de esa, pobrecita Y acá tenemos un Jazmín del Cabo Que este sí pobre, está un poquito Pobrecito Bueno, gracias Felipe por cuidar mis plantitas Gracias Pau Gracias Nos vemos Nos vemos Y Benji Gregory